Hola chicas, hoy he hecho un pedido, a ver, hoy no he hecho un pedido de amor, lo hice la semana pasada y hoy lo he recibido. Estoy muy contenta porque me vino la caja, porque tenía algunas cositas. Pesa muchísimo esta caja, hay cosas variadas y en principio he hecho este pedido porque quiero regalar a alguien un serum para el pelo que le ha gustado muchísimo y así yo me decidí hacer un pedido a tu amor para comprarme para mí también algunas cosas, porque no. Empiezo con las cosas así como me salen de la caja que tampoco no me pasa nada, creo. Me salen por aquí estas esponjitas de la marca Dermacol, son esponjas para el maquillaje, no viene nada en español. Vale, 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 vale. Nada en español de momento. Cuatro unidades, $1.49, no sé cómo funcionarán, yo de momento las necesito para tener una en el bolso y una para razonar el contorno porque así en forma de tirangulito me gustan más. Otra cosa que me sale por aquí es una mascarilla de la marca The Cream Shop, esto creo que me costó $1.99. Dice que son dos mascarillas en uno, por una parte tiene carbón y por otra parte tiene aceite de almendra. El carbón como sabéis ayuda a detoxificar, a limpiar, a purificar la piel. Y por el otro lado el aceite de almendra pues es un emoliente natural que ayuda a hidratar, empofundar la piel. Esta mascarilla dice que es made in Korea, os he dicho el precio, la compré para una chica. Será un regalo, vale. Esta chica es la jefa de mi madre que me ha pedido algunas cositas y yo me decidí también comprarle algunas cositas para que las probara. Otra cosa que compré para ella es este tarro de mascarilla para el pelo. Trae 500 mililitros, me costó $1.99. Trae no lleva aceite de argán, de macadamia, de aceite de coco y aceite de almendra. He oído buenas reseñas de esta mascarilla. La misma pórpura porpita habló muy bien y la recomienda muchísimo, dice que hidrata y nutre muy bien el pelo. El problema es que la chica, la jefa de mi madre pues es rubia y tiene el pelo quemado. De tanto tenerse pelo por si le puede decir pelo seco, quemado, reseco y ella lo que necesitaba era hidratación. ¿Por qué? Porque yo le mandé, yo mando a Rumanía paquetes a mi madre, normalmente cuando me viene así ganas de, viene ganas o tengo o extraño a mi casa o a mis padres siempre pienso en ellos y les compro desde cepillo de dientes hasta vamos, geles de ducha, desodorantes, aftershave, de todo, de todo. Me gasto 200, 300 euros y les mando un pedazo de paquete pa' que ellos no se gastaran ningún dinero y que tengan, y así ellos por lo menos, mira, tienen, tienen porque en Rumanía hay muchas cosas que son contra, son cosas que vienen en ruso y no sabes ni lo que ingredientes llevan. Normalmente mi madre se compra las cosas más baratas y al final, chicas, pues mira, me decidí en mandarle un serum de la marca Marion. Y ese serum pues lo probó su jefa, ¿vale? Esta chica. Y para su pelo le ha ido muy bien, decía mi madre que le hidrataba la piel y no se le veía el pelo tan quemado. Yo le compré dos serums de estos, traen, traen cuánto, muy poquita cantidad, 50 mililitros y me costaron 1,99 y le compré dos, dos para que los tenga. Y también me animé a comprar este acondicionado natural en tipo de spray, también me costó 1,99. Esto trae vitamina B5, más lino, miel y otras cosas. No sé qué tal funciona esta cosa, es para el pelo rubio y pelos claros. Espero que le hidrate o por lo menos que le suavice un poquito las puntas, ¿no? Y que le vaya bien. También, ahora, lo que yo, lo que saldrá por aquí serán algunos regalitos que le voy a mandar a ella. Le mandaré a ella y a mi madre, porque compré dos mascarillas, de estas de la marca Biobin que me salió por negro. Estas mascarillas en concreto son Charcoal Bubble Mask. Traen 12,5 mililitros y tienen Ginkgo Biloba, Aloe Vera y Green Tea. A mí esta marca me ha gustado muchísimo. No he probado, yo no he probado estas marcas de mascarillas. La experiencia será muy bonita, ver cómo la mascarilla se te hincha así en la cara y crece, ¿no? Al próximo periodo creo que me animaré en comprarme el potecito entero, ¿vale? Esto en concreto es para detoxificar, esfoliar la piel. ¿Por qué? Porque la chica me dijo que tenía problemas de poros y puntos negros. Y yo pensé también que le iría bien estas tiritas, que le compré estas de árbol de té que vienen 6 unidades y me costó un euro. Y también le he comprado estas con carbón también y aceite de peppermint. Vale, y otra cosa que le voy a regalar es este pintalabios de Pink Duck en colaboración con Pórpura Porpita porque me encantó el packaging. El color es el 05 Nova. Es un color rojo, 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 rojo. Hablé con mi madre y ella me comentó que a su jefa le gustaban los colores fuertes, ¿vale? Pues esto será un regalito de mi parte porque me ha encantado el packaging que es que es sol. Esta parte es una monada. Ahora espero que le guste a ella también el pintalabios. Esto me costó 3.99, creo. A mi madre también le he comprado un labial que es así en tipo jumbo de la marca Vivo. Me costó también 3.99 y este es un rosita. No sé qué número es, lo siento. Número 3, así es el número 3. Aquí pone un 3, ¿vale? Y nada, a mi madre siempre le mando algún pintalabios, algún pintauñas y todo eso. Y también creo que le voy a mandar a mi madre... Le voy a mandar a mi madre esta protección solar de la marca Dietermin que Primor me la regaló, que es con protección FPS50 antiarrugas reafirmante multiprotección, ¿vale? Que es recomendada desde los 30 hasta los 50, ¿vale? Y también quiero, a ver si me sale por aquí otro paquetito de... Ah, sí, me sale por aquí otro paquetito de tiritas contra los poros para mi madre también. Entonces, para mi madre tendré una mascarilla, el protector solar, unas bandas de estas limpiaporos y un pintalabios. Y luego yo me quedaré con estas, que son también de la marca Beauty Fórmulas. Traen 6 unidades, le costó 1.50 y vienen para la barbilla y la frente. No las he probado y me gustaría saber cómo funcionan también. Para mí me compré estos papelitos matificantes de la marca Beauty Fórmulas. Como veis, me salen un montón de cosas de la lista marca. ¿Por qué? Porque son cosas económicas y nunca las he probado y me apetecía comprar algo así económico y probar, y probar. Traen 50 unidades y me costaron 1 euro. No sé cómo funcionan, esperan que me vayan bien porque en esta época me suda muchísimo la cara y la zona de la tengo grasa. Vale, ¿qué más? Otra cosa de la marca Beauty Fórmulas es este limpiador gel íntimo, ¿vale? Me costó 1.50, trae 200 mililitros. No sé, no lo he abierto, aún está presentado. Es bastante liquidito, ¿vale? Espero que me guste, que no me haga ninguna reacción rara y que no me irrite la piel, porque yo tengo la piel atópica y problemas. Luego, hoy se me acabó el enjuague bucal y nada, ya tengo la reposición del enjuague bucal, también de la marca Beauty Fórmulas, 6 en uno, multiacción, me lo compré porque tiene así 6 propiedades en uno, medio litro me parece y me costó 1.50. No sé cómo funciona, siempre repito, no sé cómo funciona porque nunca he probado ningún producto, de estos productos en concreto. Logo, proteslips de la marca Osonia, 40 unidades, neutraliza los olores, huelen muy bien, me costó 1.50 y los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Logo, compresas de la marca Evox, fina y segura, tres cositas llevan ahí, traen 16 unidades, me costó 1.89 y a mí me encanta, calidad-precio son inmejorables. Y luego, tampones porque también quiero tener en esos días que voy a alguna comida, que ahora viene el verano y quiero sentirme limpia y en fin, por casa puedo tener compresas, pero cuando salgo necesito tener un tampón también. Y yo me decidí comprar este pack que traen 16 unidades, vienen 8 regulares y 8 super. En esos días cuando el flujo es muy abundante, pues puedo usar la super y cuando ya se acaban, en los últimos días, pues puedo ir tirando de las compresas más pequeñitas. Luego, me compré esta BB Cream de la marca Essence, You Better Work, dice que es apta para el gimnasio, proof-waterproof. La compré el número 20 medium, porque hace verano y seguramente me irá mejor que la light, porque tienen solo dos numeritos, la light y la medium. Dice que es un Tinted Day Cream Anti-Shine Skin Perfection, 30 mililitros. La he probado un poco en la mano y sí que me deja el efecto de piel mate. No sé cómo me funcionará, la compré pensando en esos días de calor que salgo a Mercadona o a trabajar, pero no sé si para trabajar la puedo usar, porque tengo muchas manchas en esta parte, en la nariz, en la zona del labio superior. Y si no me cubre, vale, sí puedo recurrir a un precorector, pero no quiero cargar, es que a ver, en verano, cuando menos cosas nos ponemos en la cara, mejor nos irá, ¿no? Y si veo que no me cubre las manchas, pues esta cosa solo me la pondré para ir a la playa y ya está. Protección solar, veo que no tiene nada de protección solar y eso sí que me fastidia un poquito. En fin, nada, 20 medium. Luego me compré esta cremita de la marca Decerril, la piel Fabre Dermatologic, ¿vale? Es para la piel atópica, dice que es un tratamiento para la piel atópica que presenta signos de sequedad, serosis en particular en varias afecciones cutáneas, ¿vale? Como, vale, no utilizar en caso de alergias a los parabenos, dice, o a cualquier de los componentes. Entonces, mantener fuera de la alergia a los niños y crema de uso externo. Me compré el tamaño mini de 50 gramos porque no sé cómo me funcionará. Yo tengo la piel atópica, seca y me gustaría, se me acabará la crema corporal, que de momento uso la marca Bioderm, para la piel seca y sensible, que me ha ido muy bien y que sí, se me nota la hidratación, la piel se mantiene hidratada y en verano esto es que me sales con un vestidito y se ve la piel ahí brillante y bonita. Y si esto me va bien, pues me gustaría cambiar y comprarme esta cremita. Himalaya crema multipropósito. No he comprado nada de esta marca. Esta es una cremita protectora y calmante para la piel irritada y dolorida. ¿Por qué? Porque desde que trabajo con mi pareja en el mercado central de aquí de Castellón, vendimos fruta y verdura. Ahora más fruta. Creo que me pasó que tuve tendinitis o el córdoba del tenista. Me duele mucho, me dolió, empezó a dolerme toda la mano. Y luego se me rebajó el dolor en esta parte, ¿vale? Yo me compré una faja, ¿vale? Por también, por una página para farmacía. Me vino también en dos días. Me costó ocho gritos, muy contenta con la compra. Y un spray. El spray no me hace ningún efecto. Y esta cosa, como la veis, está hecha para cualquier cosa, para algunos trabajos, para deporte, para, yo que sé, hasta para los niños, si se hacen daño. Bueno, trae óxido de zinc, el árbol castro de cinco hojas que tiene propiedades antiinflamatorias que yo necesito. La aloe vera y un oxidante suave que protege la piel. ¿Cuántos mililitros? No sé, 20 gramos, perdona, 20 gramos. Dice que tiene propiedades antiinfecciosas para llagas e infecciones a la piel. Eso no lo sé. Protege, calma y aliva la piel dolorida. Yo para eso la quiero. Me costó 1.99, no sé cómo funciona. Espero que me vaya bien. Y nada, sigo porque aún me quedan cosas. ¿Por qué me quedan? Me queda un esmalte de la marca Pink Duck. El Magical Collection Pink Duck del unicornio. Dice que es así y disácido, que tiene más de un color aquí, pero lo he probado y no me gusta muchísimo. Por aquí me sale esta mascarilla Pillof de la marca Pilaten. Es también un regalo para la jefa de mi madre. La llamaré y le comentaré cómo la debería usar, porque no quiero que se la echen toda la cara, porque he oído y he oído no. He visto reseñas de gente que decía que la manera que te retiras esto sí te saca toda la porquería, pero también te arranca el vello facial. Y le diré más o menos que se la ponga solo en las zonas estas donde ella tiene más puntos negros, más poros, ¿vale? Y luego por aquí me salen tres geles de ducha he comprado, porque me quedé sin gel de ducha y quiso aprovechar este paquete. Digo, ¿cómo compro? Por lo menos me lo traen a casa y me olvido. Instituto Español, un litro 250 mililitros, el gel de ducha hidratante con 100% avena natural. Lo usé el verano pasado, me ha gustado y he vuelto a repetir, 1.99, un pedazo de bote, ¿vale? Y luego quise probar, esto lo he usado, el Sanex Zero Pollution, cero parabénos, cero colorantes, cero jabón. Me gusta todo lo que tiene cero, cero, cero. Acabé dos geles de ducha Sanex, hablé de uno en un vídeo, uno para la piel sensible y también el de piel seca se me acabó. Me encanta esa gama de gel de ducha con cero perfume para la piel sensible, cero jabón, cero perfume colorantes, parabénos y todo eso me encanta. Y esto es más natural, más normalito, es el Dermon Pro Hidratante para la piel seca, ¿vale? No encontré lo que yo quería y al final me gustó esto y lo compré. Viene todo presentado, nada está abierto, ¿vale? No sé cómo volverá. En fin, ¿qué comento? Que este ha sido un vídeo. He comprado un montón de productos, esta compra me salió por 52,44 céntimos creo, la hice el día 25 y me llegó hoy. No me han avisado que me traían el paquete, no me llamaron ni nada. Por casualidad me encontraron en casa esta tarde y nada, es lo que yo he comprado, lo que más o menos necesitaba. Y como os digo, este paquete lo hice en principio para comprarle a la jefa de mi madre estos productos y luego me animé en comprarle esto y luego la mascarilla y luego estas cositas y el pintalabio que es una monada. Yo también me gustaría comprarme en el otro paquete que seguramente voy a hacer en Primor. Me gustaría tener uno de estos labiales en colaboración con Pórpura Porpita porque me encanta el packaging y creo que sí que será un labial confortable. No me gustan los labiales que me resequen mucho la piel porque a mí de por sí se me seca la boca. Nada chicas, os mando un beso y os espero a dar like si os gusta, dislike si no os gusta, suscribiros si queréis y si no, dejadme algún comentario así nos conocemos. Hasta luego.